Hoy hemos venido a Goico Grill a presentaros un dúo insuperable. Son la señora hamburguesa y la señora caña, una pareja rompecorazones. Y es que una cerveza lager como mau, refrescante y amarga, acompaña genial el sabor intenso de una buena hamburguesa, como las de Goico. ¿Y qué hamburguesa elegir? Ojo, porque no todas son iguales. En los nueve locales de Goico en Madrid tienes opciones para dar y tomar. Para maridar nuestra cerveza mau, elegimos una hamburguesa de sabores norteños y contundentes, homenaje de Goico a su Euskadi del alma, la Aita. La Aita lleva tres ingredientes con sabor a puro norte, piquillos, queso y de azabal y aceite de trufa, perfectos para combinar con nuestra cerveza. Como todas las burgers de Goico, puedes personalizar tu Aita con jugosa carne fresca y recién picada de vaca española, cerdo o pollo. Si eres un comilón como Dios manda, la elegirás, como hicimos nosotros, con vaca. Y ahora, a disfrutar del festín. Nuestro consejo, hincar diente a tu burger sin vergüenza. Ríe con la boca llena, bebe cerveza y libera a ese niño que llevas dentro. Te mereces un homenaje. ¡Chin, chin! Ríe con la boca llena, bebe cerveza y libera a ese niño que llevas dentro.